¡Suscríbete! ¿Diana? ¿Banderas? ¡Gracias! ¡ worries! ¡Suscríbete! ¡No abfun you can disruption! ¡So ¡Gracias! ¡Gracias! Rubén Sabela ¡Ah! Siguiente encuentro Rubén Sabela Siguiente encuentro Rubén Sabela Ya merecibemos que ir al final Un minuto de tarde Chijamarino por favor venida la mesa 1 ¡Ya ven! ¿Tiempo? ¡Venga! Diana Martínez solicitada